Hola mis muchijas, yo soy Soldado Sharingan y les traigo un nuevo video. En este caso ya me harté de esperar que un amigo que me prometió hace un tiempito que me iba a regalar una intro, me regale justamente la intro. Y decidí que es momento de hacer nuestra propia intro. Esto lo voy a hacer basado en una hermosa canción que encontré para utilizar en Youtube. En las galerías, en la biblioteca de canciones que trae Youtube que se pueden utilizar que no traen copyright. Así que voy a utilizarla como a mi se me plazca exactamente. Perdón, acá estamos viendo todos los videos a los canales que estoy suscripto. No suelo mostrar eso, ni la gente que me está molestando por Facebook, por Dios. Vamos a cerrar el Chrome directamente. Chao Chrome. Vamos a abrir aquí. Vamos a buscar en el escritorio. Yo tengo una carpeta que se llama imágenes para videos. En donde tengo las imágenes que más utilizo en mis videos exactamente. Voy a seleccionar las que más uso. Que serán todas estas. Bien. Las llevo a Camtasia Studio. Las coloco. Y ahora vamos a buscar donde quedó la imagen. Nuestro audio que bajé justamente para poder utilizar hoy. Se llama Staywell. Y ya les dije, se consigue en la biblioteca de Youtube para los que tienen canales. Bueno, primero que nada, el video no debe durar más de, supongamos, 5 minutos. Es más, yo lo haría de 30 segundos. Para que quede bien, bien, bien. Vamos a colocar primero la imagen de fondo. Que esta le vamos a dar para que ya quede el tamaño automático en 720. De YouTube. De YouTube. 1228x720. Yo mis videos siempre los subo a 720. Así que, por favor, el que lo quiera ver con buena calidad, ponganlo en HD. No se gasten en verlo en mala calidad porque es horrible. Eh, 30 minutos, 30 segundos, ahí. Bien. Ahora vamos a ponerle aquí, el audio que tenemos de la canción, que es buenísimo. Ahí se los voy a reproducir dentro un ratito. El audio. Vamos a colocar, empecemos con el desmadre de las imágenes. Primero, esta imagen que me hizo Ashrock, que me encantó y que la uso para todos mis videos de poemas y vlogs. Ustedes saben, la uso muchísimo. Vamos a añadir una leyenda aquí, al estilo de... este. No. Usemos una estrella, una estrella con muchos picos. Que me gusta. Es la primera vez que me ven editar también un video. Así que esto les va a servir como referencia a los que quieren iniciar un canal. O quieren empezar a hacer videos diferentes. Estoy utilizando el Camtasia Studio 8. ¿Sí? Es un programa genial de edición. Que nunca le falta nada. Es muy, muy bueno. Bueno, le vamos a poner un fake de entrada también al mensaje. Porque así queda mejor. Efectos, estilo. Este me gusta, siempre es el que más uso. Color del globo, que sea el bordeaux. El color de la letra en blanco está muy bien. Tiene que decir... Hola, mis... Uchija... Coma... Yo soy... Soldado Sharingan. Y les traigo... Un nuevo video. Que es la frase característica que yo uso en todos mis videos. Yo empiezo así todos mis videos, muchachos. Esta es mi frase, es mi marca registrada. Por favor, nadie la use. Porque yo soy el único soldado Sharingan. No hay nadie más. Es más, el nick lo inventé yo y... Tengo que hacer un video todavía explicando el porqué de mi nick. El porqué... Porqué decidí que sea un soldado. Y que justamente esté protegiendo esta técnica llamada Sharingan. Oh, ¿por qué el chabón no es tan fanático de Naruto? No, no soy fanático de Naruto en sí. Me gusta la técnica. Soy fanático de la técnica del Sharingan. No de Naruto. No del manga. Ni del manga, ni del anime. Ok, eso que quede bien en claro. Ahí, yo creo que esto se ve espectacular. A ver cómo se ve al principio. Me encanta, me encanta. Esto me está fascinando. Vamos a editar un poquito el audio. Este audio se escucha súper mega fuerte. Y creo que va a haber un fallo después al editar. Cuando... Justamente quiera agregarle un sonido de mi voz a esta intro o algo. Eso. Wow. Impresionante. Pero hay un problema. Aún está muy soso. Muy simplón. Yo quiero que... En medio de esto... La imagen vaya cambiando. O sea, está muy bueno el mensaje. Lo voy a dejar. Pero que vaya cambiando la imagen. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno. Voy a sumar este. Por encima de todo. Y este va a aparecer de la nada y va a cambiarse. Por el que está abajo. Entonces el que está abajo, cuando aparece este, va a cambiar. Chao. ¿Ven? Ahora... Voy a reproducir... ¿Cuántos segundos les dejé a esto? Perdón. 0,213. Bueno, 0,213 es la cantidad que tiene que tener el otro también. Ahí. Ahí estamos. Vamos, Tomás. Le clavamos uno nuevo. 0,213 también. Muchacho. Que no... Bueno. 0,225 tampoco es tanta la diferencia. Este quiero que quede también de la misma medida. Acá arriba. Acá muchacho. Es más, lo vamos a comparar con el anterior. Ahí. Para ponerlo bien, bien, bien. A medida. Esto... Esto de hacer los zoom se hace con la ruedita del mouse. Es súper simple utilizar este programa, chavales. Por favor, el que edite, edite con esto que sube hasta 720. Lo vamos a calcular así, mira. Exactamente el mismo tiempo. Ahí. Ahí. Y ahora ponemos la última edición que tengo de este personaje. Que también lo voy a hacer en la misma cantidad de tiempo. Y después tengo que empezar a cambiar de personajes. El tiempo ya lo tenemos. Ahora hay que darle... Que quede exactamente igual. Eso muchacho. No me digan que no soy un éxito. La cantidad de cosas que hago en segundos. Esto es un no parar, ¿no? ¿Cómo he visto el video? Es rapidísimo. Vamos a verlo, ¿eh? Bien. Ahí tenemos ya la línea de los personajes. Que la vamos a ir colocando todo en la misma línea. Para que no se haga mucho desmadre después. Es más, que queda el último este de la camisa negra que es mi favorito. Me encanta, me encanta. Vamos a ponerle transiciones a estas imágenes. Para que cuando vayan cambiando. Se vaya viendo un... Como que se disuelve la imagen. A ver. Eso. ¡Ajá! No, esta es otra cosa, ¿eh? ¿Cómo va cambiándome? Excelente. Ahora, vamos a buscar en Google. Vamos a buscar en Google un render de Minecraft. Render. Steve Esteve. Minecraft. Bueno, todo lo que me está llegando de Facebook en el costadito lo voy a... Lo voy a censurar con carteles. Obviamente cuando edite este video. En donde estoy editando un video. Este es un... ¡Ah! Una genialidad. ¿Qué imagen vamos a utilizar de Minecraft? Oh, por Dios. ¿Por qué todo diamante? Me gusta, me gusta... Me gusta, me gusta... Me gusta este. Me gusta este porque tiene cara de noob, igual que yo. Cara de novato. Guardamos aquí la imagen. Guardamos aquí la imagen en el escritorio. Como siempre. Siempre les digo, guarden las imágenes en el escritorio. Porque son más fáciles de encontrar. Es la forma... Es la mejor forma que yo les puedo decir... Para utilizar imágenes. Ahora, tengo un problema. Este no es un render. Vamos a renderizarlo nosotros mismos. Abrir con Photoshop. Utilizamos el Photoshop. Este super mega antiguo que tengo. Aunque dice que es la versión 8.0. Es una falacia. Esto es un Photoshop. Pero que yo tengo hace mil años. Ok, dice que está indexado. ¿Cómo hago para desindexarlo? Ah, tengo una idea. No voy a cerrar el Photoshop. Lo voy a minimizar. Y voy a abrir PowerPoint. ¿Por qué hablo PowerPoint? Porque puedo utilizar... El sistema de guardado de imágenes de Microsoft. Tiramos este step aquí. Le ponemos guardar imagen como. Lo llevamos al escritorio. Lo guardamos como JPG. Por primera vez voy a utilizar este formato en el canal. Cerramos esto. Esto si lo vamos a cerrar. Y ahora este si lo vamos a editar en el Photoshop. Vamos, abrimos acá. Utilizamos el borrador mágico. La goma mágica. Se borra todo lo que tenga en blanco alrededor. Se borró. Así que vamos a archivo. Guardar como. PNG. Al escritorio señores. Como Dios manda. Ahora si podemos cerrar el Photoshop. Lo cerramos. No guardamos el proyecto. Esta es la imagen que vamos a utilizar. La llevamos a nuestro Camtasia Studio. Y adentro. No, 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 no. Este es el que quiero agarrar. Rayos. Esta imagen la voy a poner acá. Para calcularle el tiempo. Ahí. ¿Por qué elegí este? Porque estoy subiendo mucho, mucho, mucho Minecraft. Entonces. Está importante que. Coloquemos una imagen de Minecraft. En nuestra intro señores. También le vamos a poner una transición de disolver. No. Vamos a borrar las dos transiciones. Esta. Vamos a colocar la transición ahora si. ¿Qué tenemos? Vamos a verla. Vamos a verla. Borderland. Otra serie que estoy subiendo, muchachos. Al que le guste, por favor, vaya y búsquelo. ¿Cómo se llamaba mi personaje? ¿Es este muchachillo de aquí? Este. Acá estamos. Mordecai. Vamos a bajarle una imagen de Mordecai. Rapidita. Lo bueno. Lo bueno es que estoy dejando todo esto en el video. Entonces. El que. El que quiera saber quiénes son los creadores de las imágenes. Solamente tienen que visitar las páginas de internet que estoy visitando yo. Coño. En este caso. Esta imagen no la podemos descargar. Porque el maldito creador. No nos deja. Hacerlo. O sea, coño. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es chiquitita. Pero es mejor que nada, muchachos. También en el escritorio. Así como viene. Clips. Escritorio. Aquí tenemos a nuestro Mordecai. Lo vamos a colocar aquí. Bien. También la misma cantidad de tiempo, muchachos. En mi intro van a ver. Van a ver que están las imágenes de cada una de las series que estoy haciendo, ¿no? De eso se va a tratar esto de. De colocar las imágenes. Mordecai. Lo subimos. Lo hacemos más grande. Y pepón, muchachos. Que los quiero mucho. Para mí es el mejor personaje que tiene Borderland. Vamos a entrar a mi canal de YouTube rapidito. Quiero ver las listas de reproducción. A ver que me falta. Me falta un Gran Fantasía. Gran Fantasía. Necromante. Render. A ver que conseguimos. No se parece, no se parece, no se parece, no se parece. Bueno, para Gran Fantasía tengo una idea muy bizarra. Que podemos llegar a conseguir. Que sería meternos a uno de mis videos. Hacer una captura de pantalla. Rapidita. Y así bajamos el mismo. El mismo personaje. Jugando solo por jugar. A ver que tengo Borderland. Tengo Minecraft. Y tengo acá Gran Fantasía. Bla, 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 bla. Ya no carga el video. Jugar con mi... Mierda. M-O-R. Eso. Esto es lo que necesito. En 720. Es más, no lo puedo descargar este video de alguna manera porque... Yo tengo un problema. Yo de los videos que subo, los elimino. O sea, ya está subido. ¿Se entiende? Entonces, si ya lo tengo en YouTube, lo puedo ver desde YouTube. No lo veo de nuevo en mi computadora. Entonces ya... Descarga no he encontrado. O sea... No me parece raro. No, no puedo bajar. Eh... Bueno, a ver. Sigamos buscando. Entonces, Gran... Fantasía... Personajes. Coño. Porque es tan difícil encontrar algo como la gente que se parezca a lo que yo quiero utilizar en mi vida. De Gran Fantasía. Esto es Aura Kingdom. Esto es Aura Kingdom. No tiene nada que ver con Gran Fantasía. Joder. Me complican la vida. Porque Gran Fantasía no tiene cosas como las mías. Soy un gran cantante. Señores, la verdad... El que quiera contratarme de cantante... Flipa, eh. Este necro... Este es... Quizás... Quizás, maestro. No, no. Es un guerrero. Es un... Puta madre. Bueno, vamos a utilizar una de las imágenes de acá arriba. Lo vamos a hacer sencillo. Eh... Había... Una acá con un necromante. Hombre, se ve asqueroso. Este. Este de última. No se parece al mío, pero zafa bastante. Guardamos la imagen en el escritorio. Chaval. Encima... Encima tiene... Oh... Está en un terreno que nada que ver con el... Con el de creación de personajes, o sea... Es una imagen fake. Pero bueno, vamos a editarle, borrarle el fondo... Y editarlo todo lo que podamos. Es como que el chabón está cambiando su clase... Eh... Ya habiendo empezado el juego. ¿Me entendés? O sea, como que... Ya... Ya el chabón tiene su personaje, pero... Lo está recreando a través de algún... Algún ítem especial que tenga el juego. Así... 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 Ay... Qué difícil que me la están haciendo... Borrador... Borrador de fondo, ¿no? Borrador común. O sea... Dios... El que... Se me dio la idea por jugar Gran Fantasía... Verga... ¿Quién me invitó a este juego por primera vez? Creo que fue mi sobrino, encima. ¿Se acuerdan el que me utilizó todo el oro en... En Minecraft? Todo el hierro... Para hacer golems. Bueno, ese mismo. Ese mismo creo que descubrió... El juego a través de una propaganda de... De Facebook. Y... Yo me volví loco en jugarlo, porque realmente es muy bueno el juego. Y... Ahí estamos. Renderizando una imagen imposible. Verga. Paciencia. Bueno, no le queda mal. Es un corte de pelo nuevo. Qué paciencia, Dios. Este video puede quedar un pelín largo. Pero no se preocupen que yo voy a cortarle los tiempos... Lo más posible. A la hora de editarlo. Porque ya llevo 25 minutos en lo que... Solamente he conseguido las imágenes, ¿no? Lo importante es que va a quedar una intro chula para todos los videos desde ahora en adelante. Siempre que empiece un video voy a colocar esa intro. De 30 segundos, ¿no? Creo que calculé. Para... Para que los videos queden más bonitos y más... Más profesionales, ¿no? Porque la verdad es que... YouTube me está encantando. Es una plataforma que me está permitiendo... Hacer de todo. Todo lo que me gusta. Y además... Ya cada vez estoy conociendo más gente. Y la gente que me ve... Me empieza a comentar y me dice... Mirá, me gusta lo que haces. Podés mejorarlo de esta y de esta manera. Yo jugaría a tal juego si fuera vos. Y yo les contesto. Mi máquina es una papa. O sea, todavía no da para jugar a estos juegos. Que vos me sugerís. Pero cuando mejore mi máquina, te juro que... Ahí estamos, ¿eh? Va a ser lo primero que haga. Cuando mejore la máquina... Jugar a los juegos que me sugieren. Ah, la cagué. Ahí está. Aparte, el tema de la intro es tener algo de música en el canal. Porque no sé si se han dado cuenta. Pero yo cuando hago videos no les pongo música. No me gusta. Me parece un poco tristón... El hecho de recurrir a la música para... Para que el video quede más lindo. O sea, yo prefiero el comentario y el estar hablando con ustedes. Mientras trabajo. Y grabo mi trabajo. O sea, o sea, trabajo. Entre comillas. Porque normalmente ese trabajo es jugar un juego, ¿no? Pero... Se entiende que lo que vale la pena en realidad del video es el estar escuchando lo que yo estoy diciendo. Y eso es lo que a mí me gusta de los videos de los youtubers a los que estoy suscrito también. Yo he cancelado el tema de que ustedes puedan ver mis actividades de YouTube. ¿Por qué? Porque sería hacer una propaganda gratuita a todo lo que hago. Y darles el portal de ver mi vida por completo. Porque yo me paso muchas, muchas horas viendo videos de YouTube. Y es un poquito hasta feo. El hecho de decir... Ah, este es el... Mirá lo que hace Soldado Shannon. Mirá lo que le comentan a otras personas. Para mí se volvería muy molesto. O sea, yo los invito a añadirme a Facebook. Como Nahuel Ezequiel Darre. Pero tengo una cuenta en donde solamente tengo a mi familia. Y no agrego a gente desconocida en esa cuenta. Se entiende. Entonces esa es como la parte de mi vida privada. Acá lo que estoy haciendo es que... Estos píxeles no queden tan endurecidos. Sino que se vean más suavecitos. Después con el pincel histórico. Este que está acá. Pincel histórico. Retomamos un poquito la imagen. Oh. No sabes quién es. La cago. La cago, la cago. Control al Z. Ahí. Este no es el pincel que yo pensaba. Este es el pincel historia, eh. Perdón. Pues y acá como que... Volvemos a retomar el... Un poquito ahí, eh. Con esto le das un poquito menos de dureza a los píxeles. Para que quede un poquito... Del fondo, pero no tanto. Y que no quede totalmente cuadrado esto, eh. Que quede onda Minecraft. Entonces no. Eso no es lo que queremos. Queremos que quede... El... El detallito. Cuidar el detallito nada más. Eh... Bueno, esto se les puede hacer un poquito pesado. Yo lo voy a editar, ya lo dije. Y quizás deje un poquito del audio. Que estoy grabando en este momento para que ustedes... Escuchen. Pero... Poner esto en cámara rápida va a ayudar a que... No sea súper pesado. Yo creo que... Ahí estamos, eh. Ya no tengo muchas ganas de borrarle más nada tampoco. Ya me aburrí. Eh... Si le voy a borrar el spray, yo estoy asqueroso. Ah, qué spray más feo, güey. Hay formas de editar el spray. No sé por qué le dejaron ese tan básico. Carajo. O sea... Aparte... Yo siempre que he dicho que hay uno solo... Solo uno... Solo hay unos ojitos que... Valen la pena... En el tema de los sprays. Vamos a guardar esta imagen como PNG. PNG. Guardamos. Queda en el escritorio. Como debe ser. Cerramos. Lo vamos a dejar abierto a esto por si las dudas. Que nos haya faltado alguna serie por recorrer. Pero creo que todo lo que he subido hasta ahora en YouTube... Me faltaría una foto mía para... Para cubrir lo de los vlogs. Pero la verdad es que... Mucha, muchas ganas de poner una foto mía no tengo. No me gusta... No me gusta verme a mí mismo. Me gusta escucharme. Soy un adicto a escuchar las boludeces que digo todo el tiempo. Ahí. Se ve un poquito amariconado el personaje acá. No, no. Dios. Bueno, esperemos que me recupere el proyecto. Tengamos fe. De que no va a pasar nada malo. Fe. Fe. Fe, muchachos. Fe. Vamos a abrirlo de nuevo. Verga. Esto... Esto lo voy a poner en cámara rápida. Ustedes saben. Recover. Joya. No. Sí. Sí, sí, sí. Vamos. Me cago en Facebook. Joder. Vamos a cerrar el Google Chrome de nuevo. Que no joda más esto. Vamos. Mordecai. No, no era Mordecai el que quería ver. Era este de gran fantasía. Este. Ah, que... Corre un problema cuando... Cuando utilice esta imagen. Bueno, ¿cómo voy a solucionar esto? Rapidito. Abro el programa. Mientras tanto, paso esta imagen para acá. La voy a... Recover. Cancelar. Cancelar. Acá. Recorto. Vamos a modificar un poco con el PowerPoint así. Y ya no tenemos problema. Por Dios. Que me está sacando canas verdes esto. Prometo porque para la próxima voy a preparar más estos materiales para el video, ¿no? Guardar imagen como... Eh... Imagen. No. En imágenes no. En el escritorio era. PNG. Minimizo. 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 Ahora. Esta imagen 2. Ya no tiene que saltar error. Bien. Ahí lo podemos utilizar tranquilamente. Vamos a controlar el zoom acá. Vamos a controlar el zoom acá. Acá. Bien. Vamos a poner esto ahí. Y ahí. Ahí. Eh... Propiedades visuales no. Eh... Transiciones. Transiciones. Ahí. Disolver acá. Disolver no. Bueno, a ver que... Ay, Dios. Me faltará algo. Esta imagen hay que editarla... Al lugar donde tiene que ir. Y está gordo este personaje. Es más faquito ahí. Bueno, esta parte... Esta parte capaz que queda un poquito feita. El personaje de Gran Fantasia. O sea, coño. O sea, que no pude... No puedo utilizar mi propio personaje. Queda feo. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No me faltará algo de lo que he subido. Y bueno, el juego de cartitas no lo voy a poner. O sea, sinceramente el de... El de... El que jugué con Astrof. El juego de... De Battle.net. No... No lo voy a colocar ahí. Que tengo... Que tengo... Que tengo... Loquendo... Los tutoriales... Mis blogs... Para representar los poemas... Tengo la foto... Los dibujos que me hizo Isaías... Eh... Listo. Con esto quedaría. Entonces vamos a cortar los tiempos... Hasta donde quedó la última imagen. Vamos a cortar acá. Acortamos acá... Acortamos acá... Acortamos acá... En todos los malditos videos... Que suba... Antes de empezar el video... ¿Sí? Espero que les haya gustado... Mis muchachos... Y que... Les sirva como un ejemplito... Para... Poder hacer sus propios videos... El día de mañana... Y... Puedan... No sé... Hacer su intro en los videos... Y que les quede bonito... De cierta manera... Intro... Videos... Canal... Eh... Esto fue todo por hoy... Y nos vemos en el siguiente video... Que no sé de qué será... Creo que esta... Esta noche... Vuelvo a grabar el survival... Con nuestro... Con nuestro amigo Alex Gamer... Así que veamos qué pasa con eso también... Eh... Hasta luego muchachos... Denle like... Compartan... Suscríbanse... Si les gustan este tipo de videos... Y... Vamos para adelante con el canal... ¡Señor! Si les gustan este tipo de video... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!